El Evangelio de la Iglesia Este es el primer Domingo de Adviento que nos prepara para vivir la Navidad del Señor. Y para este primer Domingo de Adviento el Evangelio lo tomamos de San Mateo, capítulo 24, versículos del 37 al 44. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuando venga el Hijo del Hombre, pasará como en tiempo de Noé. En los días antes del diluvio la gente comía y bebía, se casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo. Hasta el día en que Noé entró en el arca y cuando menos lo esperaban llegó el diluvio y se lo llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Dos hombres estarán en el campo, a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán. Dos mujeres estarán moliendo, a una se la llevarán y a otra la dejarán. Por tanto, estén en vela, porque no saben qué día vendrá su Señor. Comprendan que si supiera el dueño de casa, a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa. Por eso estén también ustedes preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como lo hemos indicado al inicio, iniciamos, valga la redundancia, el tiempo de preparación a la Navidad, el Adviento. La Iglesia, como Madre y Maestra, nos propone tiempos para que nosotros también podamos, a través de la contemplación de los misterios de nuestra salvación, progresar en nuestro camino hacia Dios. Y el tiempo de Adviento es una llamada continua también a la vigilancia, como lo hemos tenido en estos últimos días del año litúrgico anterior. El Señor ya vino por primera vez y celebramos ese nacimiento, lo actualizamos. Pero a la vez, este tiempo nos llama a pensar en el final de nuestro tiempo aquí en la tierra. El Señor nos previene que no nos vaya a pasar como en el tiempo de Noé, cuando hubo muchos desórdenes morales. Y finalmente, solamente la familia de Noé, con sus parientes, con sus cosas, pudieron salvarse. Los demás perecieron en aquel diluvio. La llamada del Señor es estar atentos, ser prudentes, estar en vela. A la hora que menos piense, viene el Hijo del Hombre. En ese tiempo la gente comía, bebía, se casaban hombres y mujeres, tomaban esposo. Hasta el día en que no entro en el arca y, cuando menos lo pensaron, llegó el diluvio y los ahogó a todos. Lo mismo pasará en el Día del Hijo del Hombre. Por tanto, estén en vela porque a la hora que no saben, vendrá el Hijo del Hombre. No es una amenaza que el Señor nos hace. No es coartar nuestra libertad, sino saber que cada uno hemos recibido una misión y por ella deberemos responder. Pues que este inicio del Adviento sea una oportunidad para prepararnos para que el Señor nazca en el pesebre de nuestro corazón. La Santísima Virgen María, que llevó en su seno al Hijo del Dios Altísimo, ella interceda por nosotros. Amén. La Santísima Virgen María, que 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 la Santísima Vir